Un hecho lamentable ocurrió la semana pasada en el distrito de Razuri, donde dos hermanos fueron intervenidos por el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Carlos Romero Colchado, y luego trasladados hasta la comisaría. Los hermanos, Grados Leiva, fueron intervenidos en horas de la tarde, mientras llevaban de emergencia a la esposa de uno de ellos, quien tiene cerca de 28 semanas de gestación y necesitaba de una atención urgente. Ya conducidos a la comisaría de Puerto Malabrigo, ambos hermanos fueron salvajemente golpeados en la comisaría de Razuri, hasta desvanecerse uno de ellos, quien fue conducido al centro de salud, donde constataron y certificaron los dolores en diferentes partes del cuerpo, policontusiones y traumatismo encéfalo-craniano. Y me hizo regresar a mi señora, me dio la llave nomás de moto y me hizo agarrar a mi señora a su casa de su papá. Yo le dejé a su casa de papá, vine por mis papeles y para que me ponga mi multa, pues, porque ya no, o sea, él no hacía caso. Ya después me habló matonexicamente, me dice, ¿qué quieres? Y me dijo, cuando te voy a agarrar el civil, te voy a matarme, te voy a matar, y cuando ahorita te voy, te voy a denunciar, te voy a meter a la cárcel. Se agarró, se rompió el polo, su uniforme, se agarró, se rompió su uniforme, me agarró palazos, ayudó a mi hermano, que vino a mi defensa mía, metió los palos en la cabeza. En mi cabeza me metió como cinco palazos y en la espalda, costillas y un cabezazo en la parte de la vista. Me agarró, a mi hermano lo desmayó a punta de palazos, lo agotó dos veces en mi celular, he perdido mi celular, ahorita no puedo trabajar porque me duele mi costilla hasta para caminar. Mi señora lo tengo, no lo tengo, no lo puedo mantener acá, porque no puedo trabajar. ¿Y qué me agarró con el señor? ¿Cuánto tiempo en la estación? Siete metros, siete metros. Por eso lo llevé también a mi señora, porque lo vaya a reempojar o algo, porque ese hombre es loco. Eres loco y no debería estar ahí. En esta situación, ¿estuvieron varios efectivos o solamente uno? Solamente uno. ¿Un efectivo? Un efectivo, y él, en su declaración salió que nosotros lo habíamos pegado, lo habíamos amenazado, y nosotros no hemos tocado ni un dedo lo hemos tocado. No lo hemos tocado. ¿Esta situación es nueva en Puerto Malabrigo o ya ha estado sucediendo este tipo de abusos policiales? ¿Qué ha estado sucediendo? El mismo oficial dice que agredió a un señor y a un chico de 17 años. También es un abusivo. Conversé inicialmente con el teniente, porque es el conducto irregular de decir al teniente lo que estaba pasando. Luego comenté con el comandante Reyes Gallo. Y por último, ayer conversé con el general Silva, por encargo del general, porque entiendo que él estaba bien preocupado a nivel del comiendo regional, y no me pudo atender, pero muy amablemente delegó al secretario general, a su secretario general, que es el coronel Silva. Y hablé, este caso lo hemos venido tratando como merece, o sea, con mucha cautela, con mucha prudencia, recogiendo los elementos necesarios para tomar las acciones, porque no se puede decir alegremente, por los medios de prensa, las acciones que uno podemos realizar. Hace 15 días tomamos nota con el teniente. Y el teniente me dice, alcalde, tenemos que cambiar a tres malos elementos. Pero para cambiar malos elementos, ya lo dijo el comandante Reyes Gallo, tiene que hacer una serie de trámites administrativos, tiene que entrar a la inspectoría. O sea, cualquier teniente comandante va a decir, te saco porque te quiero sacar. No, tiene que cumplirse el procedimiento. Si no, pueden denunciar hasta por abuso de autoridad. Entonces, esas acciones le hemos venido encaminando desde hace 15 días. Si no, que sucedió este tema de los muchachos que han sido, pues, masacrados. Yo conversé el día de Paiján, antes de ayer, con la mamá de estos muchachos, un grado leiva, conversé con su hermana, le dimos todo el apoyo y hablé con el comandante. Entonces, inmediatamente el doctor Mardales tuvo que hacer la defensa y esto no queda aquí. Esto tiene que ser una denuncia penal por delito contra la vida, la salud. Y si ese mal elemento tiene que ser espectorado de la policía, en buena hora. Ya lo dije. Esto no es un caso, lamentablemente hay personas, por temor, y hay que entenderla, que no han querido denunciar. Acoso a familias, a personas, a madres honorables de este mal elemento. Y las pruebas están ahí. Yo ya alcancé al teniente, he conversado con el comandante, he conversado con el coronel en la región. Entonces, esos casos tienen que investigarse. Actuamos con el alcalde provincial en el día 14, para defender a los vecinos de acá. Hubo un altercado con el teniente. No pudimos por operar que lo liberen. Tuvieron que cumplir sus cuatro horas, como manda la norma, pero accionamos inmediatamente. Aquí no hay una cosa del alcalde o de las autoridades de estar de espaldas a los vecinos. O sea, ¿se puede pensar que estamos nosotros indiferentes? No, en absoluto. Pero vuelvo a repetir, esto se ha venido abordando muy cautelosamente para reunir las pruebas necesarias. Ya la tenemos. Ya están en manos las autoridades competentes de la inspectoría, para que ellos determinen los convenientes. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Yo, como dije ahí, yo no voy a permitir que algún efectivo, utilizando el uniforme, abuse de los ciudadanos, de la población. No, no se puede permitir. Si en tiempos normales, en tiempos normales donde no hay esta emergencia, eso está debidamente sancionado, con mayor razón en un estado de emergencia, ningún efectivo policial está en la facultad de golpear a otra persona. Lo único, la policía hace un uso correcto de la fuerza cuando hay una agresión hacia el policía. De ahí no puede haber otra forma. Lógicamente, hay formas, maneras de hablar con la gente. Yo sé que a veces hay poblaciones de que no entienden. Cuando le dicen, venga a su casa, ingresa a su domicilio, se puede contagiar. Pero hay formas de que la policía pueda contrarrestar esa situación, pero no con la violencia, no con el golpeo. La denuncia, el amigo, tiene, yo le dije ahora varias denuncias, tiene varios, uno, varias instancias. Una es la inspectoría de la región, de la Policía Nacional, y otra es la fiscalía también. En todo caso, si no conocen a él, búsquenme, búsquenme. Yo los voy a atender y si quieren hacer la denuncia en el momento, lo vamos a hacer. Pero necesito, como usted dice, como usted sabe, cómo se inicia un proceso, con una denuncia. Si yo no tengo una denuncia, ¿cómo voy a actuar yo? ¿Cómo voy a sancionar? ¿Cómo voy a dar cuenta? ¿Cómo se va a poder aplicar las sanciones del caso? Si no tengo ninguna denuncia. Si hay videos como los que han suscitado acá, normal. Yo en la noche nomás ya dispuse el informe correspondiente, ya se ha firmado, se dio cuenta la inspectoría, ya va a empezar a hacer las acciones correspondientes. Pero todo tiene que ser su cauce, porque acuérdense, estamos en un estado de derecho, el mismo doctor lo ha dicho, todo debe realizarse con un debido proceso.